¡Suscríbete! 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 ¡Ay chiquilina! No saben lo que me pasó! ¡Qué pasó! ¿Y ahora qué hacemos? Ir, vamos a ir, Chiquilina Sí, ¿y cómo? Haciendo odio Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Para menear esto es una Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Ha sido todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una Bomba Para bailar esto es una Espíritu chiquilina escóndense Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba El discoteca lo ponen Bomba Toda la gente lo baila Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura In the morning feeling like Pete Dillard Burn my glasses I'm out the door I'm gonna hit this city Before I leave Brush my teeth With a bottle of Jack Cause when I leave For the night I ain't coming back I'm talking Petticure on our toes Toes Trying on all our clothes Clothes Boys blowing up Our phones Bones Drop 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 Playing our favorite CDs Selling up to the parties Trying to get a little bit tipsy Don't stop Make it pop DJ Blow my speakers up Tonight I'ma fight Till we see The sunlight Tick tock On the clock Dust the party Don't stop Oh 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 Make it pop DJ Blow my speakers up Tonight I'ma fight Till we see The sunlight Tick tock On the clock Dust the party Don't stop Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!